Sí, porque está bien. En muchos casos, lamentablemente, asaltan a una persona, le quitan su pertenencia, pero caramba, no le quitan la vida, porque ya lo material se recupera, pero déjale su vida, que esto no se recupere. ¿Entiendes? Demasiado caro, demasiado caro. O sea, cuando te ven a ti, que tú andas muy ready, con 20 años, 25 años, uno de 30 dice, pero mira este, y yo tengo mil años trabajando, y no puedo tener ese carro, no puedo tener esa cadena, no puedo tener ese pantalón. O sea, se llenan. Negocié con él. Bienvenidos a un nuevo comentario del rey de la calle. Emanuel, tú sabes que como te dije ayer, estamos en diciembre. Sí. Hay que cuidarse. Sí, eso es importante. Cuidarse uno la salud y dos bienestar de lo suyo. Hay que cuidarse, porque mira lo que pasó anoche ahí, con el cherry scone. ¿Qué te digo? Un intento de atraco fallido. Gracias a Dios no pasó nada, le quitaron las prendas, pero, ya para nadie es un secreto, que para los días festeros de Navidad, ya la delincuencia comienza a ponerse un chisme más activo, se aumenta. Entonces, si tú puedes evitarte andar con dinero, prendas, cosas llamativas para la delincuencia, es bueno que tú la dejes en casa. Y tomar en cuenta también que las personas deben de tomar conciencia y tener mucha precaución. Ya el cherry lo que tiene que hacer es estar activo con esto. Es que yo te voy a preguntar. Yo entiendo que la musa de los artistas en los estudios llega entre 12, 1, 2 de la mañana, porque vivís experiencia. Sí. Al vivirla te puedo decir, a veces los artistas a las 2 o 3 de la tarde están durmiendo, ¿eh? Sí, claro, porque trabajan muy tarde en la noche. Entonces, ellos siempre mayormente van a los estudios en la noche. Los estudios están en los barrios. Sí. Y aquí han atracado a pilares de la música. Te voy a mencionar 5 artistas que han atracado. Sí. Braulio Fogón. Sí. Toxicro. Crazy Design. Maceo. Sí. Junto a Siquil de la Vaina. Lo atracaron ahí en la muñeca de Cáceres. Y ahora el cherry. O sea, estamos viendo que la delincuencia no le está importando que tú seas artista, comediante, influencer. No andan en eso. No, es que ellos no respetan ni que fulano de tales, fulano. No, no. Eso no tiene que ver. Pero entonces tenemos que tener en cuenta que hay que bajarle al prendaje. Sí. Porque tú sabes qué es lo que pasa, Manuel. Anda una ola de adolescentes queriendo pertenecer. Sí. Queriendo participar en el grupo de lo que tienen en la feria, de lo que tienen en el billete, de lo que andan explotando botellas, con el prendaje, que lo yorlan, que lo tenis. Sí. O sea, no sé si tú me estás entendiendo. Sí, claro. Entonces, no quieren estudiar, no quieren trabajar, lo quieren de la manera fácil. Sí. Lamentablemente, sí. Tú me entiendes, tú que vienes y te compras una cadenita para verte bien, con esfuerzo, se la quieren quitar. Y no tanto que te la quiten. Hay muchos que hasta la vida se quieren quitar. Sí, porque está bien. En muchos casos, lamentablemente, asaltan a una persona, le quitan su pertenencia, pero caramba, no le quite la vida porque ya lo material se recupera, pero déjale su vida, que eso no se recupera. ¿Entiendes? Te voy a contar un caso que pasó en el Bronx. O lo dejan mal herido, perdón. En el Bronx, hace tres días, aparentemente la joven se apió a un McDonald's para comprar algo de comer y dejó una cadena en su guagua. Ya la van vigilando entonces. La guagua se la desbarataron entera, la guagua se la desbarataron entera para sacar una cadena. El video lo vamos a dejar colgado aquí. Y coméntame, en la caja de comentarios, si tú entiendes que lo que está pasando es fruto al bulto que hay en la calle ahora mismo. Porque, otra cosa, Manuel, los tigres andan muy alterados. Exactamente. O sea, andan vendiendo una película demasiado cara. Muy rude. Demasiado cara, demasiado cara. O sea, cuando te ven a ti, que tú andas muy ready, con 20 años, 25 años, uno de 30 dice, pero mira este, yo tengo mil años trabajando y no puedo tener ese carro, no puedo tener esa cadena, no puedo tener ese pantalón. O sea, se llenan. Sí. Se llenan, eso es un peligro. Sí, y tú sabes que en esta fiesta navideña, obviamente, para esta fecha, ya la gente debe de ya saber por dónde vienen las cosas. Porque ya, como en el podcast pasado dijiste, hay que cuidarse. En esta fecha, los que delinquen de esa manera, es para comprarse unos tenis, zonas de Navidad. Mira, cada quien hace su trabajo, cada quien tiene, que no es el método, pero cada quien entiende cómo debe de buscar su prosperidad, su felicidad, o sus bienes materiales en esta época de Navidad. Pero no creo que sea la mejor manera tú, quitándole lo que el otro con tanto esfuerzo ha conseguido. Pero tú sabes que eso tiene, ese problemita tiene varios factores. Cuéntale. Lo primero es, ya tú lo dijiste, la falta de educación. Muy importante. Personas que hayan estado presos, ya la sociedad lo marca como un delincuente, o no consiguen trabajo. No, no, no. No consiguen trabajo. Déjame hacerte un paréntesis ahí. No vamos a enmarcar la sociedad. Vamos a hablar del gobierno. Bueno, hay personas que tienen empresa. Sí, pero debe de haber un plan gubernamental. Ah, eso es como cuando tú te despides de una empresa que te tachan y no puedes conseguir trabajo. No entiendes, porque tú no le puedes exigir al presidente, ni a Coca-Cola, que le dé un trabajo a un convicto. No, y mira, y si tú supieras que eso es un proceso de varios, de varios de un tiempo. Es como cuando tú tienes una empresa, te das un perdón y tú duras cinco años para que te den perdón. Ahí es lo que te digo entonces. Ahí es un problema gubernamental. Eso es como redindicado. Porque tú tienes que tener un plan para que el que acaba de salir de preso tenga un sustento. Yo sé por donde tú vienes, claro. Tú me entiendes. Tiene que haber un método. Eso es como el barrecrea. Lógico, porque por ejemplo, en las cárceles, me imagino que dan cursos de mañetería, cursos de pintura, cursos de recordía, cursos de culturero. O sea, todos esos cursos que tú haces, ahora, todos esos cursos que tú haces, tú tienes que buscarle un espacio a esas personas que se están graduando en las cárceles, para que no salgan con el hambre de que necesito dinero, tengo dos hijos, tengo una familia que mantener, acabo de salir y no me dan trabajo. Entonces tú como gobierno, debes de encargarte de hacer un plan. No es que tú le vas a dar la vida entera de trabajo, pero por ejemplo, seis meses, los primeros seis meses, para que él entienda que tiene un sustento para su familia. Sí, porque es que se la ponen difícil también. Y la experiencia laboral. Claro. Aquí, ese caso, mira, para mí es un caso bastante complejo. Para mí es injusto. Te voy a decir por qué es complejo. Yo que antes buscaba trabajo. Sí. A mí me decían. Sí. No tiene experiencia. Cómo adquiero la experiencia de una profesión que ya tengo, si las empresas no dan las oportunidades. Ahí sí te englomero las empresas. Es igual que los bancos. Que hay personas que no pueden tener cuenta de banco. Porque no tienen trabajo o no tienen crédito. O sea, ¿cómo hago el crédito? ¿Cómo tú sabes que yo voy a tener un buen crédito o me voy a manejar bien si no tengo la oportunidad? Esa política del central nunca me ha gustado. Pero son cosas que, lamentablemente el caso, se lleven aquí, en nuestro país. Exactamente. Aquí ahora mismo, y entiendo la posición que han tomado los bancos para seguir tu línea, que han tomado el lavado de activos muy en serio. Eso no está mal. Eso es un avance, sí. Eso es un avance. Sí. Pero hay una juventud. ¿Cómo tú le dices a una juventud que te consigue una carta de banco a los 18 años si no tiene un trabajo? Y quiere hacer el crédito y quiere ahorrar. Claro. Eso es un problema. Pero grave. Entonces, tú me estás mandando a mí a que no ahorre los cuartos, a que no confíe en los bancos. Claro. O no te den la oportunidad de tú, vamos a decir, si eres un emprendedor, tratar de hacer las cosas como van. Entiendo lo que tú dices. Entonces, los métodos son buenos que se apliquen, pero tienen que aplicarse de acorde al país donde vivimos. Sí. Porque ahora mismo aquí te exigen, para tú sacar una cuenta de banco, que trabajes. O que tengas un... Un ingreso. Exacto. ¿Cómo tú vas a ver que tengo un ingreso? Si soy limpia botas, ¿cómo reflejo? Por ejemplo, entonces tú veas lo que me pasó a mí. Yo, al vender fiestas, hay momentos que el dinero me lo dan en efectivo. Líquido, sí, claro. Exacto. Tú me entiendes. Entonces, cuando voy al banco, comienzan a hacer una serie de preguntas que de dónde saco el dinero. Pero tú sabes que... Perdón que te interrumpa. Yo he leído por ahí que si tú hubieses sido un apellido tal, a ti te reciben con un cafecito y galletita y agua. Pero eso es parte de la discriminación que hay aquí. Eso es racismo. Pero eso se sabe hace rato. Eso siempre ha existido. Pero es lo que te digo. Ellos quieren hacer algo bien, pero lo hacen mal. O sea, es como el mentón. Tú haces una vaina bien, pero tú se lo haces mal por el otro lado. Eso, eso. Aquí... ¿Por qué a la minoría? Bueno. Y se llenan de odio. A veces le doy la razón y... Pero queremos educar. Me siento raro. Queremos educar si son educadores. Exacto. ¿Te entiendes? Sí. Pero no hay forma de que un banco no te cuestione para... Te cuestione el nivel tal de que no te reciban ni siquiera el dinero. O sea, es igual que Vimenca, Western Junior... O Caribe Express. Caribe Express. O sea, Vimenca y Western Junior son lo mismo. Sí. De Caribe Express. Ese dinero que tú vas a recibir, ¿para qué tú lo vas a utilizar? O sea, como que hay una serie de preguntas en el protocolo de ellos. Como que, viejo... Ok, si te digo que me lo voy a beber todo. Ok, me mandan mil dólares, dos mil dólares. Me lo voy a beber todo. ¿Qué tú vas a hacer cuando te digas que yo me lo voy a beber? Y si no es para eso... Es lo que te digo. O sea, son preguntas que no tienen relevancia. Me entiendo. O sea, ¿qué te importa si lo llevo a hacer con mi cuarto? Eso es como que te diga, rey, préstame 100 pesos. Tú no sabes para qué. Entonces, pero oye otra, oye otra, que estamos mal en muchos puntos. Tengo un dinero ahorrado que lo he llevado de a mil, de a quinientos, de a doscientos. Y el banco también te pone otro pero para entregarte tu dinero. ¿Tu dinero? Mi dinero que yo he ahorrado. Sí. O sea, ¿para qué tú lo vas a sacar? ¿Cómo así? O sea, yo entiendo. Yo entiendo supuestamente, entre comillas, porque aquí no somos ni Colombia, ni somos México, ni somos Brasil. Aquí no andan ni que secuestrando gente. Eso aquí no se ha visto. Nunca se ha visto aquí ni que secuestraron a fulano de tal. Eso no ha pasado en otro país, que yo sepa. En la edad que tengo no he escuchado esa historia. No. Entonces, siempre te digo, no, por si acaso, qué sé yo, qué. Usted sabe para cuidar los intereses. ¿Cuida qué? ¿Cómo así? Pero soy yo el de la persona de la CEDU. ¿Cuida qué? Mira, también están faltas de métodos tecnológicos. Por ejemplo, en Estados Unidos. Han avanzado un poco. Han avanzado un poco, pero no lo suficiente en el tiempo que ya debieron de serlo. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en el Social ID, a ti te investigan de tanta manera, de tanta forma de lo que tú has hecho. O sea, son tantas cosas que se agregan. Pero aquí han querido todo. No, no, hay que dar un punto a la Junta. Hasta la mínima meta que tú pongas. No, pero hay que dar un punto a la Junta Central Electoral. Ya hace, creo que dos años, tres años, que ya pusieron el QR. Ah, el QR. El QR es para escanear. Exacto, la cédula. Ya la tecnología va avanzando, pero recuerda que somos un país del ser mundista. Y al ser un país del ser mundista, el proceso se está dando. Pero es lento. Sí, pero en lo que la... Y la educación humana, que hay... Espérate. Espérate, porque también tiene que entender algo. Sí. La educación humana, si no va avanzando con la tecnología, hay que hacer un plan de educación. En cuanto a eso... El proyecto es lo que pasa. Es que el tiempo, recuerda que el tiempo ya va muy rápido. Por lo tanto, hay que... Y también... Mira qué pasa, Manuel, que a mí mismo muchas veces se me pasa. Llegan notificaciones de banco, de actualizaciones de la plataforma, para que tú sepas que el banco cambió tal cosa. Y nosotros no leemos. Al no leer, cuando vamos o al cajero, o al banco, o a cualquier entidad bancaria o pública, no sabemos los estatutos nuevos, porque no estamos educando a nivel de eso. Claro. Si te fijas antes... Y hay muchas formas en Instagram que ellos te las ponen de una forma interactiva para llevársela mucho más fácil al cliente para que entiendan. Pero no me interesa eso. Ah, bueno. Queremos ver los panties de Jailene ahora, que sacó una línea nueva de panties. Queremos ver a Mami Jordan, porque es lo que causa el morbo. ¿Tú me entiendes? Que es un diputado y que la mudó. El problema de ella, Mami Jordan siempre tiene un conflicto por ahí. Ahorita se dejan y ella le entra a palo. Eso es un problema de ellos. Pero lo que te quiero decir... En esa parte también te la doy al 100. Es lo que te quiero decir, porque si tú te detuvieses... Sí. A educarte de lo que tú tienes. Claro. A nivel general. No, y si nos vamos a eso también en la parte monetaria, vamos a decir, en el área de finanzas, hay muchas personas que no saben absolutamente nada. Solamente saben entrar, recibir y cobrar. Eso es igual que la tarjeta de crédito. Cuando te dan la tarjeta de crédito por primera vez... Como su nombre lo dice, crédito. Crédito. La gente te dice a ti, mira, tienes para pagarla después del corte 15 días adicionales. Pero a ti no te olvidas, porque tú simplemente la le diste y ya, la tarjeta, la desbarataste, en cuatro pedazos. La sobregiraste. Pero a ti no te importó. Porque tu platico que te dieron, no te dieron dinero líquido. Entonces la gente no sabe que ya la evolución del mundo, el papel, puede ser que en un momento se utilice, pero ya el papel va a caducar. Ahí tenemos el Bitcoin, tenemos la jubilada virtual, ahí tenemos ya carteras virtuales, cuentas digitales. Ya el dinero a todos los urbanos, que el único urbano creo que está súper empapado sobre eso es Toxicro. Toxicro está adelantado al tiempo en cuanto a eso. Pero nosotros somos un país, como te dije anteriormente, un país del ser mundista, el cual, bueno, yo vi un video en Instagram esta mañana de un amigo mío. Sí. Él trabaja con monedas virtuales y él salió a regalar 30 dólares a todo el que tuviera una cartera virtual. Ok, ya, porque no me lo digo a mí. Pero eso lo sabes tú que estás educándote. Él salió hoy, hoy, a regalar 30 dólares por todos los barrios que tuviera una cartera virtual. Y no está mal la... La iniciativa no está mal. Está muy bien. Súper buena, súper motivadora. Y hay que aplaudírselo. Claro, porque es una iniciativa de, por lo menos, la educación financiera, como yo te repito, es muy importante. Y ya que está ahora, en esta época, en esta era, que es todo de negocio. Piensa en el trueque. Y a futuro. Vete, no, vete al trueque. Vamos a devolver el tiempo. Vete al trueque. ¿Qué tenía el vecino? Tenía el vecino el arroz. Sí, y si tú tenías las habichuelas... Eso se intercambiaba. Arroz por habichuelas. Eso viene de la era... Carne por víveres. Víveres por pan. O sea, el trueque. No existía la moneda. Eso igual, perdón, eso igual cuando se pagaba mucho antes, muchos, miles de años atrás, el salario, que ahí viene la palabra, se pagaba con sal. Cuando se controló la muralla china, era así que se pagaba. ¿Entiendes? Sí. Entonces, nosotros es que hemos venido evolucionando y le hemos dado un gran poder al papel. Sí. Que ya ahora mismo, en esta nueva etapa de la vida, se está disminuyendo. Sí, porque la manera de fabricación, que también es un punto, está exigiendo demasiado materiales que son... Viejo, es que te estamos hablando de cartera virtual, moneda virtual. O sea, ya tú no vas a tener que necesitar andar con dinero en efectivo. Tú con un plástico, tú con tu iPhone, tú con tu... Con Apple Watch, supongo, con NFC. Con tu Android. ¿Qué es lo que? ¿Cuánto cuesta eso? Oye, hasta la tarjeta también, como que dice, ya a largo plazo. Es que, hermanito, el Internet vino a evolucionar el mundo. Tienes que ir junto con el Internet. Claro. Porque ya a través del Internet tú podrás hacerlo todo. Bueno, yo pago mi luz, pago mi Internet, pago mi tarjeta desde mi casa. Eso es muy, muy, muy cómodo. Yo no salgo desde mi casa a hacer de qué fila. Sí. Entonces, cuando te dije que hay que hacer un plan de educación... Sí. Es porque yo te voy a decir que el 70% en República Dominicana no está educado a nivel financiero, ni a nivel de plataformas digitales bancarias. Por eso hay muchas estafas también. ¿Entiendes? Porque no saben manejar esa información. Entonces, los artistas urbanos, en su mayoría, porque venimos de abajo, me incluyo, y cuando tú logras conseguir dos pesos, tú necesitas que el dinero se te note. Y en eso que tú dices, voy a aclarar también con los artistas, por ejemplo, lo digital. Énfasis de qué vive. Pero perdóname, énfasis vive de lo digital. Pero recuerda... Hay que tener conocimiento de eso. Espérate, espérate. No, espérate, espérate, que tú estás hablando de énfasis. Dale. Muchas personas saben lo que es lo digital. Sí. Pero lo digital es más simple que tú coges un préstamo en el banco. Sí. Es más sencillo. Es más sencillo. Pero ¿qué pasa? Sí, pero tú tienes que leer. Ahí voy. Y al dominicano no le gusta leer. Pues tengo mi PayPal. Yo recibo mi dinero por PayPal. Sí. Y de PayPal me lo paso a mi banco. Sí. Y de mi banco hago todos mis pagos. O si tú ves un cajero ATM, tú haces tu transaí. Sí, tú quieres. Pero a mí no me lo... Ahí tú me estás complicando. Yo de mi PayPal... Es la posibilidad que se puede. Claro. Pero me paso mi dinero a mi banco. Y de mi banco hago todos los pagos que tengo que hacer. Sí. Ando con 500 mil pesos en efectivo. Sí. Por si voy al cañero. Dame 10 pesos a caño. Claro, porque como tú dijiste, estamos en un país que es el mundo. No todo se mueve con un digital. Entiende. Y en Estados Unidos se puede pagar con PayPal. Esto hace rato. De toda la manera. Eso hace rato. Pero debemos, en la música urbana, ya que hemos visto tantos casos de atracos, artistas ya de fama mundial, Oxy Croc, Chilisayn, Cherry, fulano de tal, deben de ya comenzar a bajarle a lo que es el prendaje. Bad Bunny, en la pasarela que hubo en Miami, no sé si te fijaste, que donde él parece que una chica lo saludaba y él parece que no la vio. No voy a decir que la rechazó. Parece que no la vio y le hizo como el foo, porque no la vio. Como se dice aquí. Bad Bunny andaba con una cadena finita. En diamantico. Sí. Siete millones de dólares. Eso está loco. Eso es como finita, no. No, 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 no. Pero que eso diamante, chulo. Ahí voy. Pero tal vez, porque todo está en lo que tú visualmente miras. Si Bad Bunny tal vez viene con esa cadenita aquí, fuera de que va a andar con una seguridad increíble. Muchachos. Segundo, no le van a apretar mucha atención, porque no es ostentosa. El que no sabe. Y aquí saben de diamantes. ¿A quién me gustó de cadenas falsas por ahí que en diamantaban, hermano? ¿Eh? Pues tú lo sabes. Sí, espérate. ¿Cómo así? Pues tú lo sabes. ¿A quién me gustó de gente con diamantes falsos, hermano mío? Con bostez en el cuello, buscando cortarse la vena. Hay uno que tiene una P por ahí. Buscando cortarse el cuello con esos diamantes falsos. Entonces tenemos que dejar esa loquera ya. Ya los artistas de fama mundiales. Compran cosas simples, pero muy caras. Bueno, tú lo dices simple desde el punto de vista, sí, pero... El conocimiento no está aquí todavía. Lamentablemente. Aquí, si tú le pones a una gente, escucha algo, ¿eh? Sí, dale, dale. Tú le pones una cadena de oro blanco a una gente, en el cuello, y te va a decir, esa plata, cuidado si te pones el cuello. No saben que el oro blanco existe. Mucho menos el rubí. En el tú le pones una cadena amarilla de Villaconsuelos, y el loco anda así calado. ¿Por qué amarilla? Conocemos el oro amarillo. No conocemos el oro rosado. Ni el 24. No conocemos el oro 24. No conocemos el oro blanco. El 18. Entonces, son muchas cosas que hacen que el dominicano ignora esas realidades, y por eso que el que viene de atrás, el que viene joseando, se impresiona con poca cosa. ¿Qué te digo? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Mira, Maceo, ese fue un caso que a mí me chocó mucho, el de Maceo de Chiqui. Estaban comiendo ahí en la nuña de Cáceres, y llegaron unos vándalos y lo atracaron. A Maceo lo despojaron en una gran cadena. Hoy en día, Maceo ha sufrido eso bastante. No, imagínate, loco. Es cuando tú haces un esfuerzo para tú tener algo, no por pertenecer, sino porque tu carrera musical lo exige. Porque el único artista que yo creo que no se aprende ahora mismo, y nunca lo ha usado, ha sido Bapone. Pero después de los morenos de Estados Unidos, los boricuas, ellos fueron los que implementaron esa charcha de esos cadenones. Con los bling bling, sí. Esas cosas lo inventaron ellos. Esa moda es de ellos. Nosotros como dominicanos, y participantes del género musical, hemos adoptado... No, no. Si te fijas, nosotros somos una mezcla de gringo con boricuos. No, toda la moda de los boricuas la usamos nosotros. Y toda la moda de los americanos la usamos nosotros. Mira el alfa. ¿Con quién compite el alfa? Es con los morenos. No, pero el alfa está a un lado. Pero alfa compite con los morenos. Si tú te fijas, cuando el alfa está aquí en el patio, que él baja el 12, los carros exóticos, alfa baja el... con dos cortas presidenciales. Sí. Porque él sabe que el cual tiene en el cuello va a una feria. Los del alfa son reales. Por ahí hay muchas cadenas por ahí que te van a cortar la vena, hijo mío. No te pongas eso. Que absolutamente son de mentira. Y ustedes, en esta época navideña, los artistas urbanos, traten de hacer... Poco bulto. Que la delincuencia anda acechando a tigres y pariguayos. El cherry, gracias a Dios, yo espero que eso no sea marketing. Que si es marketing te voy a bloquear a cherry. Pero lo iban a atracar y el cherry se embobotó con esos tigres. Él le manoteó. Suponte tú que esos tigres... Para mí esos eran novatos. Los que atracaron al cherry. ¿Qué te digo? Sí, eran novatos. Pero que tú sabes que los delincuentes no son tan palomos. No. Yo lo conozco también. Escucha, tigres tácticos. Sí. Te da, no importa. Claro, pero conscientemente de que saben quién es. Hermano, entonces hay que te digo de nuevo. Yo espero que eso no sea marketing. Porque si es marketing. Estamos rayando ya en la ridiculema grande del mundo. Señores, tenemos que prepararnos para aguantar la baja. Que la baja siempre llega. Yo voy a introducir una información breve. Cambiando un poquito de tema. Tú sabes que yo estuve escuchando que... Supuestamente o alegadamente... Dary Yankee está en los pasos del señor. Su esposa... Y él como que tienen una pequeña separación. Vi una foto donde los memeros decían... La esposa de Dary Yankee no tiene el anillo. Y no hay foto de Dary Yankee con ella. Ella sí con él. De su Instagram. Pero puede... Mira, mira qué pasa. Y yo te voy a decir una cosa. Dary Yankee no es una persona de sonido. A nivel de matrimonio. Eso nunca se va a ver. No, claro. Pero te voy a explicar algo en ese caso. ¿Y él lo había dicho? Bueno, cuando anunció el retiro. El retiro sí, que se iba con un... Que era porque estaba en los pasos del señor. Sí. Pero te voy a explicar algo en ese caso. Cuando una pareja es cristiana. O cuando uno... Cuando la pareja es del mundo. Sí. Mi opinión personal. Y ya hay uno que decide... Tomar la iniciativa. Tomar la iniciativa del camino del señor y eso. Pero son dos bandidos. Son dos personas que ya están acostumbrados a la vida del titaje. Al trago social. A la prenda. A la buena ropa. Ya cuando tú decides... Uno de los dos decide dar ese paso. Sí. El otro comienza como a tambalear. Si no está en el mismo camino. Y comienza a hacer esta cosa a no gustarle. Ya tú quieres hablar de la palabra. Sí. Ya tú quieres hacer... Ya hay otra persona. Ahora... Tu mentalidad ya va fluyendo de otra manera. Sí. Puede ser el caso de la pareja Yankee. La pareja... La esposa de Yankee... Tú sabes que es farandulera también. Igual que la hija. Sí. Puede ser que el Yankee tomara esa iniciativa. Y ella no quiera dar esos pasos. Y ahí entra esa discusión de pareja. Que tal vez ella no lo entiende ahora mismo. Más adelante sí. Y Yankee la recibirá con los brazos abiertos. Tú sabes que en la vida del Señor... Cuando una persona ya decide ya de una manera formal entrar... Tiene que despejarse de muchas cosas. Y lamentablemente... El que no ha pasado por ese proceso... Es demasiado difícil. Pero es lo que te digo. Porque tú eres del mundo... Y tú decides renuncio a todo. Porque hay una canción que dice a sí mismo. Creo que es de Mancela Cándala. La gente lamentablemente... Hasta se separa de amistades. No que va a ser enemigo. Porque me entiendan mejor. Sino como que yo tengo un cierto tipo de manejo ya. Lógico. Es que por ejemplo... Y si tú sabes que no está bien... Tú te vas a alejar. Ajá. Del mundo. No de la persona. No de la persona. Del mundo. Porque vamos a hablar claro. Si yo me convierto a cristiano. Una persona que trabaja en discoteca. Obviamente ya yo tengo que buscar. No es que lo voy a dejar porque ese es mi sustento. Sí. Y Dios dice que el hombre se mantendrá del sustento de su frente. Sí. No es que yo voy a dejar mi trabajo. Pero ya di que voy a fumar una joquita. Me voy a dar un trago. Sí. Eso ya yo lo voy a ir dejando. Claro. Poco a poco. No es que se deje de la noche a la mañana. No. Para que entiendan. Es un proceso. Todo en la vida es un proceso. Inclusive sin ser cristiano. Claro. Yo he conocido personas. Y tomen esto de ejemplo. Manuel. Este corte sácalo. Porque esto es un corte bien profundo. Yo he conocido personas que son viciosos de perito. Vicioso. Vicioso. En el lodo. Que hoy en día sirven al Señor. Y han sido sus propios testimonios. Entonces cuando tú decides. Caer en los pies del Señor. Cuando tú decides dar un paso adelante. Hay rencores. Hay avaricia. El odio. Todo lo que sea negativo. Sí. Sale de tu corazón y de tu mente. Trabajado por Dios. Y ahí entonces tú te convienes en una persona nueva. Lógico. Y tú sabes que. Pues sí me consta. Porque yo he sido testigo. De personas que yo he visto que han salido de ese tipo de vida. Y todavía hasta el sol de hoy se llegan en pie de guerra. ¿Entiendes? Sí. Y no es que las tentaciones no llegan. No. Es que toca a todo mundo. Las tentaciones llegan. Sí. Pero es como dice la palabra. Rodillas. Tienes que dar rodillas porque esas tentaciones no te debaraten. Sí. ¿Te entiendes? Y es una lucha fuerte. Tenemos que a todas las personas que van en el camino de Dios. No juzgar al que se quede en el mundo, Emanuel. No somos nada para juzgar. Eso es lo que debes de tener claro. Y tener paciencia con la pareja. Tener paciencia con el vecino. Con el amigo. Hasta con el que era tu enemigo. Sí. Tener paciencia que no va a entender el cambio que tú vas a dar ahora mismo. Yo quiero despedirme con este mensaje, Emanuel. Quiero que la sociedad dominicana y el mundo en estas navidades traten de cuidarse. Traten de encaminarse a los caminos verdaderos del Señor. Sí. No ser tan ostentosos para las sociedades. Y que se unan más en familia. Y que este 2024 esté lleno de bendición y de paz para todos los oyentes. Dios los bendiga a todos. El rey de la calle. Lede el promotion. Negocien con él.